O sea, este es el nivel de las explicaciones. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí, observando la neutralidad de nuestros queridos políticos. Teresa, ¿qué detalles están saliendo a la luz de estos que están poniendo tan nerviosos, por lo que vemos, a la bancada socialista, a la bancada de Madrid soy comunista, etcétera, etcétera, que les ponen tan nerviosos del caso Juan Lobato? O sea, estaban todos encantados cuando podían cargar contra Almeida, cargar contra Ayuso, no sé en base a qué, porque tú nos lo has dicho en este programa mil millones de veces, lo has escrito en lo que hay diario también, que en los escritos de la Fiscalía, en los decretos, no se apunta a nada que pueda conllevar un delito de implicación de un funcionario público, de un alcalde, etcétera, etcétera. Pero ellos estaban encantados y va y resulta que les aparece Juan Lobato, padre. Efectivamente, Carlos, incluso el propio juez de instrucción, Adolfo Carretero, dice que el ayuntamiento es un perjudicado en todo este procedimiento. No dice lo mismo, por ejemplo, de Más Madrid y de los otros partidos que se han querido sumar al carro también como acusaciones para llevar a cabo una campaña política contra el alcalde de Madrid, José Luis Almeida. Entonces, ahora que justo se ha sabido que el padre de uno de los supuestamente perjudicados, que es el secretario del Partido Socialista en Madrid, de Juan Lobato, su padre firmó, dio el consentimiento, no firmó, pero sí asesoró jurídicamente para que se firmase este contrato. De todas maneras, Carlos, yo creo que te lo he comentado en alguna ocasión y esto es lo que me dicen a mí fuentes judiciales, esta causa se va a terminar activando por una razón muy sencilla. Se está investigando ahora mismo un presunto delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid y, según me cuentan a mí fuentes fiscales, un producto vale lo que se esté dispuesto a pagar por ese producto. Por lo tanto, no hay estafa como tal. Yo creo que se va a terminar archivando, aunque los responsables, los dos empresarios, tanto Medina como Luceño, que precisamente van mañana a declarar a Plaza de Castilla, van a terminar imputados, ya han terminado imputados, pero sí quizás procesados por un delito de alzamiento de bienes. Porque en el transcurso de todo este procedimiento, en lugar de actuar como deberían, incluso habiéndole avisado previamente a la Fiscalía, de que no cometiesen este delito, pues lo han hecho. Y todas las propiedades que tenían a su nombre, pues han decidido o ponerlas a nombre de otra persona o venderlas en casos que ya no costa nada a nombre de ellos. Así que yo creo, si me preguntas qué va a pasar con esta causa, creo que se va a terminar archivando, porque no hay delito como tal en ninguna de las direcciones. Por supuesto, no hay delito de tráfico de influencia, pero es que eso se ha descartado desde el principio. Nunca se ha investigado el delito de tráfico de influencia y el delito de estafa, que sí que se está investigando, a mí me dicen que va a terminar en archivo. De todas maneras, esta causa ha servido para hacer daño al Partido Popular y, en este caso, a Almeida, como también lo están haciendo con Ayuso. Pues fíjate, Teresa, como creo que tienes razón, vamos a recordar aquello que no quiere recordar el Gobierno. Vamos con el otro caso, 310 millones de euros, donde sí hay tres imputados, tres directores generales, nada más y nada menos, los tres directores generales que tenían más peso en las contrataciones de material en época COVID, en época de pandemia, y que ahí, efectivamente, ya está solicitado y está concedido la imputación de tres altos cargos. Repito, contratos de mascarillas por valor de 310 millones de euros. ¿Y apunta al Ayuntamiento de Madrid? No. ¿Apunta a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso? No. ¿Apunta al Gobierno del señor llamado Pedro Sánchez? Teresa. Sí, Carlos. Yo quería decirte, además de este caso, justo el viernes, se supo que la Fiscalía Anticorrupción también investiga a siete empresas relacionadas con el Gobierno por 12 contratos distintos otorgados, entre ellos al padre de Pedro Sánchez, al marido de Nadia Calviño, de la ministra, y vamos a ver los medios de comunicación si se hacen eco de esto, porque ya no es un contrato, una supuesta comisión legal que se ha cobrado y que está relacionado con un familiar de un político, sino que ahora son 12 contratos, siete empresas, y estas empresas relacionadas, por un lado, con la pareja de Nadia Calviño, por otro lado también con el padre de Pedro Sánchez. Me gustaría saber si mañana la mayoría de los telediarios si va a haber especiales para tratar esto, porque al final es dinero público, y esto sí que te digo, y te lo digo porque he podido también hablar con fuentes fiscales de qué opinaban sobre la denuncia que había presentado Isabelías Ayuso, y se la he dado, y la han analizado, y me han dicho, primero, una denuncia muy bien elaborada, y que al parecer sí que hay delitos que se deberían investigar. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, la otra causa, que es que ya no es esta nueva causa que ha abierto Fiscalía Anticorrupción, sino que tiene más, esta causa que tú nombrabas, donde hay tres imputados de miembros del Gobierno, justo por eso, por sí que cometer un delito de tráfico de influencia, por otorgar a dedo los contratos a empresas amigas, pues tampoco veo que la mayoría de los medios estén haciendo eco de ello, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver, y quiero que Alfredo Perdiguero nos explique por qué, en este país donde determinadas imputaciones se cuentan o no se cuentan, incluso se cuentan como imputaciones, cosas que no tienen el más mínimo indicio, va y resulta que está imputado el director general de la policía. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa historia de la Gestapillo, del Partido Popular, el caso Kichen? El caso Kichen es totalmente cierto, pero...